Ni creas que me duele eso de tu partida, lo nuestro no fue nada, tan solo besos y caricias, te dije que te amaba. En el 2010 nace en la ciudad de Culiacán, Sinaloa, un nuevo proyecto musical llamado Grupo Delta, incorporado por gente joven con mucho talento, iniciando originalmente con un estilo norteño puro, cosechando éxitos tales como esta noche, yo si te quiero, brindis mortal, entre muchos más. Grupo Delta estuvo de visita en el programa Día a Día, promocionando su más reciente sencillo de Virgen Te Mueres. Esta composición es de un compositor conocido, Carlos Vivesca, que es amigo de nosotros, es inspiración de él, que es Saludados para el de Culiacán, Sinaloa, que él se inspiró en darnos ese tema, dijo bueno, vamos a aclarar con Delta, vamos a darnos ese tema, y pues nos está funcionando, gracias a Dios, están en todas las radiofusoras, en todas las televisiones, ahorita muy bien nos está funcionando. Los chicos de Grupo Delta nos platicaron acerca del video musical de Virgen Te Mueres. Un ambiente bien chusco entre nosotros mismos, porque la carrilla sobre todo, eso no puede faltar nunca, la carrilla es un buen ambiente siempre en la agrupación. ¿Este video dónde lo grabaron? En Culiacán, Sinaloa, Pinca el Cielo se llama. Ah, perfecto, ¿cuánto tiempo duraron para grabarlo? Inga, yo creo que duramos como dos días creo, aproximadamente dos días. También nos contaron anécdotas que les pasan en las redes sociales con todas sus seguidoras. Buscan a uno y en realidad es otro, hey, ¿cómo está chiquito? Ah, no, yo no soy, es que contestó el otro, perdón, es cierto. Sin duda, Grupo Delta es un proyecto joven, ambicioso y con mucho éxito, que tiene como misión traspasar fronteras con su música. Para Bajo Espectáculos, Tania Rocha.